difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 7 de septiembre la iglesia católica recuerda a santa regina virgen y mártir conocida también como santa regina de alesia regina nació en grignen hoy parte de francia en el siglo 3 y pese a que se dispone de poca información sobre su vida su veneración permanece muy viva en el corazón del pueblo católico especialmente en su país natal regina quiere decir reina en latín por lo que los franceses suelen referirse a ella como santa reina la santa reina fue hija de un ciudadano pagano de alice llamado clemente natural de borgoña dice la historia que su madre falleció al dar la luz y como consecuencia fue entregada según la costumbre a una nodriza la suya fue una mujer cristiana que le transmitió la fe y la hizo bautizar años después cuando era ya una jovencita se dice que su belleza atrajo la mirada de un prefecto romano de nombre olivio quien al enterarse del origen noble de regina quiso casarse con ella la joven se negó a contraer nupcias pese a que su propio padre le insistió en que lo hiciera olivio al tomar noticia de que regina era cristiana se le ocurrió que podía someterla a su voluntad con amenazas la mandó a encerrar en un calabozo con el propósito de chantajearla lo que no pudo calcular el innoble prefecto es que regina no se doblegaría la mandó a interrogar la hostigó y la maltrató la joven nunca renunció a cristo a él había consagrado su virginidad ni aceptó casarse en una de las terribles noches que pasó en cautiverio regina recibió el consuelo divino a través de una visión de la cruz al tiempo que oyó una voz que le decía que su liberación estaba próxima al día siguiente olivio ordenó que fuera torturada de nuevo y después ejecutada de acuerdo a las actas de los mártires regina fue decapitada el 7 de septiembre del año 251 se dice que durante la ejecución apareció una paloma blanquísima que se posó sobre ella quienes presenciaron la escena consideraron este hecho como un signo de la presencia del espíritu santo la muerte de regina suscitó innumerables conversiones entre quienes pudieron acompañarla en el momento final y entre quienes tuvieron noticia de su sacrificio santa regina ha quedado inmortalizada en numerosas representaciones artísticas la iconografía la representa generalmente con la palma del triunfo en las manos la palma del martirio y con el hacha o espada con que fue decapitada a un costado generalmente aparecen las cadenas que la aprisionaron a veces en sus manos y que hoy son veneradas en la comuna de flavignisuro serain borgoña también se le representa con una paloma suspendida sobre su cabeza en alusión al espíritu santo o con una oveja al lado en referencia al oficio de pastora que cultivó cuando era niña santa regina es la patrona de las víctimas de la tortura de los pastores y los carpinteros déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones